¿Qué tal aventureros? ¿Cómo estáis? Ojo con esta información, creo que os puede interesar dos puntos que quería informaros sobre el evento de las cajas de Sakatú Sé que muchos quizá estéis dejando la consola encendida para poder que el trabajador vaya trayéndose las cajas pero dos cositas que deberías de saber lo antes posible para que actuéis en consecuencia Lo primero, el tiempo de cada trabajo irá aumentando, ¿vale? Habéis empezado mejor con 3 horas y media, 4, depende de donde lo habéis mandado pero aumentando progresivamente, aumentará a 6, a 7, a 8 en cada turno de trabajo Y segunda info, el tiempo te ocurrirá aunque no estés dentro del juego Si está establecido que el trabajador te trae la caja a las 5 horas aunque no estés dentro del juego, a las 5 horas te va a traer esa caja, ¿vale? Podréis entonces hacer otra, apagar la consola, a jugar otro juego, ¿vale? Ese tiempo transcurrirá aunque no estés dentro del juego Es verdad que solo te traerá una caja, pero sí que te la va a traer aunque no estés dentro del juego, va a transcurrir totalmente el tiempo, ¿vale? Dos cositas que os quería traer, dos cositas importantes porque a lo mejor, por lo tanto, estáis dejando a FK horas y horas y horas y a lo mejor, bueno, podéis hacer alguna otra tarea echar cuenta cuánto os va a traer el trabajador de tiempo, cuánto va a tardar y vas a actuar en consecuencia Un abrazo aventurero, nos vemos en el siguiente Ojo con eso y bueno, que corra la voz y que lo tengáis en cuenta Un abrazo, adiós